Bienvenidos a la columna este, bienvenidos y bienvenidas a la columna este aquí en los de la columna este, bienvenidas a la columna este, bienvenidas a la columna este, bienvenidas y bienvenidas a la columna este, 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 bienvenidas a la columna por experiencia, por mayor, es que este capitalismo no se puede definir de otra manera que como un gran agujero negro que lo engulle todo. Ellos forman parte, yo he formado parte del sistema. Y bueno, pues sí, no es que esté muy orgulloso porque, no sé, vivir toda la vida tan competitivamente, pues eso quema y siempre tienes detrás que, a lo mejor tienen menos corazón que tú y más estómago que tú y siempre te pisa y es mejor. Se alimentan de personas que no tienen escrúpulos, pero luego son absorbidos por otras personas que no tienen escrúpulos. Es una paranoia, es una puta paranoia, es un agujero que todo lo engulle y nos lleva a la destrucción. Hoy estoy fuera del sistema, pero estoy orgulloso, no quiero pertenecer a este sistema porque tengo un código ético y hay tres reglas. Primero, son las personas. Segundo, son las personas. Tercero, son las personas. Y nos clavamos los coches, las naves, las piedras, todos, y nos los metemos en un sitio, en un sitio que no caben las personas. Primero, no sé, es que se definen, tienen un código que se dice que es cristianismo. Yo, de pequeño, era la escuela y todo lo que enseñaban el catecismo no tiene nada que ver con lo que estoy viendo hoy realmente. Esas personas que se llaman cristianos, se llaman, pero no lo son, no son nada, no son nada. Forman parte de un sistema que los va a engullir a ellos mismos. Nada más. Soy del 15M, soy antisistema y estoy muy orgulloso de pertenecer. No me gusta este sistema. ¿Por qué? Porque soy una persona. Y creo en las personas. Y estamos en este mundo para respetarnos, para cuidarnos, para protegernos. Y esta gente no tiene escrúpulos. Buenas noches. Gracias.